Bueno es alabarte Señor y maravilloso es sentir tu presencia, sentirte dentro del corazón Yo quiero de ti, necesito de ti oh Dios Yo quiero sentir tu presencia oh Dios, yo quiero saber que tu estas aqui Yo quiero sentir que tu estas a mi lado Yo quiero saber que no te iras de mi Porque eres tu quien consuela mi alma Porque eres tu quien da vida a mi vida Porque eres tu el que llena mi ser Porque eres tu quien consuela mi alma Porque eres tu quien le da vida a mi vida Porque eres tu el que llena mi ser Porque eres tu que llena mi ser Porque eres tú quien consuela mi alma Porque eres tú quien le da vida a mi vida Porque eres tú el que llena mi ser Porque eres tú quien consuela mi alma Porque eres tú quien le da vida a mi vida Porque eres tú el que llena mi ser Porque eres tú el que llena mi ser